Entonces chicos, empezamos por aquí, huesos del miembro superior e inferior, vamos a hablar entonces de las extremidades superiores y se divide en regiones, ya, entonces hay una región del hombro, hay una región del brazo, hay una región del antebrazo y una región de la mano, son cuatro regiones, no se olviden, ya, entonces ahora vamos a hablar primeramente de la región del hombro, esta región del hombro entonces va a contener a qué, a la cintura escapular, que va a ser la cintura y el homóplato, la cintura, perdón, la clavícula y el homóplato o escápula, son dos huesitos, no, que forman como un cinturón, ya, entonces en primer lugar hablemos de esta escápula o homóplato, ya, vamos a hablar de su ubicación, sus partes y sus articulaciones, Entonces, ubicación, ¿dónde está ubicado el homóplato? A ver, está en la parte posterior, posterior, es el tórax, ¿no es cierto? Es el tórax, está en la parte posterior y superior, aquí atrás, posterior y superior, ya, ¿qué más? Partes, partes, ¿qué partes tiene? A ver, en la parte, en la parte, su libro menciona que tenemos la escápula, si le damos la vuelta, hasta aquí, vamos a tener esto que es la espina de la escápula, por si acaso, espina de la escápula, ya, por si acaso. En esta espina de la escápula, en la parte más superior, está el, ¿qué? El acromión, ya, el acromión. ¿Qué más vamos a encontrar aquí? La apófisis, coracoides, coracoides, ya, luego también nos señala que tiene una cavidad glenoidea, que es el lugar donde se va a articular con el lúmeno, es la cavidad glenoidea, ¿no es cierto? También dice que tiene una región iufraespinosa, su borde interno, su borde externo, ¿listo? Luego, partes, son las partes, ¿no? Casi todas. Articulaciones, ¿con quiénes se va a articular? Con el húmero y con la clavícula, ya, ya acabó, ahora vamos a hablar de la clavícula, este hueso que se parece a una llave y silla, que todos los humanos no tenemos, los animales, los pesitos no tienen este hueso, por eso están, así nomás, ¿ya? Ubicación, ¿dónde se ubica? Anterior y superior, ¿a dónde? Al tórax, o sea, anterior y superior al tórax, este es el tórax, anterior y superior al tórax, ¿ya? Entonces, las partes de este hueso, ¿qué partes tienen? Tienen un cuerpo, es el huesito, ¿no? Tienen un cuerpo, entonces el cuerpo, tienen una extremidad interna o external, porque se relaciona con el hueso externo aquí, y una extremidad externa o acromial, porque se relaciona con el acromial aquí, en esta puntita, ¿ya? Con eso, ya. Entonces, tienen las carillas también, carilla externa, ya, para articularse, ¿no? Hay una carilla acromial, aquí abajo un surco, surco del músculo subclave, por su caso, y en la extremidad externa, ¿ya? Tienen un ligamento, ligamento córaco clavicular, en ahí está el ligamento triangular y el trapezoidal, por su caso, ¿ya? ¿Qué más? Articulaciones, ¿con quién se va a articular? Con el esternón, por supuesto que sí, y con el acromial de la escapula, y aquí está, miren los huesitos, si podemos ver, aquí está, ¿se articula con quién? Con el esternón y con la, el acromial de la escapula, ¿no es cierto? Ya, ¿qué más? Ok, ¿qué más? Ya, luego nos vamos a la región del brazo, que vamos a encontrar el húmero, ubicación, ¿dónde está ubicado? Lateral al tórax, por supuesto, ¿ya? Partes, ¿qué partes tienes? Este hueso tiene tres partes, extremidad superior, extremidad inferior y cuerpo, ¿ya? Entonces, la extremidad superior, ¿qué vamos a encontrar? La cabeza humeral, el cuello anatómico y el cuello quirúrgico, además estas dos cositas, ¿no? Troquiter o apóvisis mayor y troquim o apóvisis menor, ¿ya? Y entre estos dos un surco, el surco bicipital por donde va a pasar el tendón del músculo bicipital, bíceps largo, por si acaso, por si acaso, ¿ya? Y también tenemos una extremidad inferior, ¿ya? En la extremidad inferior, vamos a encontrar estas cositas, el cóndilo, la troquia, y por encima de estos, de la troquia, pues la epitroquia, porque epi quiere decir superior, ¿no es cierto? La epitroquia, esto se parece a una polea, por decir más, pero que ya esto, el epicóndilo, porque esto es cóndilo, lo que es la cabeza, es una esfera, ¿ya? Aquí está la cavidad para la apóvisis con nóides, ¿ya? Y en la parte posterior también vamos a encontrar este canal de torsión que mencionas, el canal de torsión, y está en la cavidad olecraniana, por donde se va a relacionar con el olecranio, ¿ya chicos? Troquín, 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 por si acaso, el cuello anatómico, cuello quirúrgico, el cuello anatómico, pues es el que se ve aquí, ¿no es cierto? A ver, es un huesito, es el que se ve aquí, ¿ya? Cuello es un huesito, es un húmedo izquierdo, cuello, este sería el anatómico, y el quirúrgico aquí, porque ya hemos dicho que las cirugías se dan a este nivel, ¿no es cierto? Es el lugar que más se zonca. Y bueno, hasta ahí sería todo, ¿no? Hasta ahí sería todo, ¿ya? Y bueno, hasta ahí sería todo, ¿ya?